Hola amigos sean bienvenidos a la décima guerra de la temporada 49 y en esta ocasión Caos nos enfrentamos a PBT Y bueno, uff, creo que ambas alianzas nos debemos de estar jugando el Master tal vez Porque nosotros todavía tenemos oportunidad, entonces bueno, camino 5 En la primera sección nos tocaba bajarnos a este Ebonimau en el primer nodo Kate Bishop era nuestra opción como para bajarnos a este Ebonimau con este me asigné Y lo único que tenía que hacer era tirar el especial 1, tratar de mantenerlo en la pared Y activé potenciador de regeneración porque inevitablemente estaba seguro que ese Ebonimau me iba a tirar especial 1 de nueva cuenta Porque como está en la pared pues tienden a utilizar más poderes Pero dije, ¿sabes qué? No importa, voy a tanquear el daño de esa degeneración del doble especial 1 que el Ebonimau tire Usa un orbe, no hay problema Y pues bueno, listo, Ebonimau de por sí tiene poca vida como defensor Aunque puede ser problemático Y bueno, segunda pelea ahora teníamos que bajarnos a Nick Fury En esta pelea amigos, sinceramente no estaba yo preocupado Ya me lo he bajado en otras guerras No sé si exactamente con Toad la verdad No recuerdo muy bien Bueno, el chiste es que teníamos que bajarlo Toad es táctica de ataque Estamos estrenando a Toad Ascendido Porque lo ascendimos para esta guerra No necesariamente para esta pelea Pero para una pelea más importante Ok, bueno Entonces aquí hay que tener cuidado por el golpe fuerte de Nick Fury Porque como ustedes pueden ver gana imparable Entonces es preocupante Sobre todo porque no tienes una apertura Para poder sobre todo derribarlo Entonces la única forma de derribarlo en la primera vida es haciendo parry Lo cual en teoría es fácil Sin embargo cuando pasa la segunda vida Que justo pasó a la segunda vida ese Nick Fury Al final se terminó curando algo Ya no puedo aturdirlo Entonces ya no tengo ninguna apertura Y aquí amigos es donde se complicó la cosa Vean nada más esto amigos Vean estoy intentando conseguir la interceptada Corre hacia mí justo cuando no quiero Lo golpeo con golpe débil Para que no tire golpe fuerte Y vean nada más Vieron esa interceptada que me hizo con golpe débil Me termina haciendo combo de 5 Y termina con golpe débil también amigos Yo así de que no puede ser Bendita ahí amigos Vaya manera de interceptarnos ese Nick Fury No había nada que hacer ahí No sé si el potenciador de vulnerabilidad Me pudo haber salvado Porque pude haber resistido los 3 primeros golpes de su combo Pero pues bueno Ya fue Teníamos que tratar de sacar esta pelea Ya con pues Tratar de ahorrar Cuidar las otras siguientes 2 bajas Y aquí libero mi golpe Mi golpe no sé por qué Me imagino los nervios Por haber muerto en Anteriormente en la primera pelea contra él Ahora sí intercepto Consigo la interceptada Tiro mi especial 1 para derribarlo Y conseguir lo que es la furia Vuelvo a interceptar Vuelve a salir Y yo así de que ¿Cómo es que no salió esta pelea antes? ¿Por qué no se dejó interceptar antes? Son cosas que suceden A veces la IA no se porta de la manera que uno quiere Y pues bueno Una bajita Y amigos Déjenme decirles que estoy saladísimo Y luego ustedes lo van a ver Ustedes lo van a ver Bueno Nos tocaba En la tercera pelea Primera pelea en la segunda sección Camino 5 de nueva cuenta Como es de costumbre Destroyer Pero ahora en esta ocasión En el primer nodo Tiro mi especial 1 Para poder dejarle esa ola de frío Y ahora nada más Estoy Provocando que tire ese especial 1 Y ahora sí Aprovechar la habilidad de Kate Para conseguir esa interceptada fácil Sin necesidad de interceptar Y ahora sí Hacer que Esa ola de frío Haga algo de daño Intento eludir ahí Y se quedó parada Se quedó pegada Mi Kate Bishop Pero de todas maneras Por si las moscas Había yo activado Un potenciador de invulnerabilidad Para que no recibiera daño De ese especial 2 Al menos no En los golpes Y solamente Recibiera el daño De generación Entonces al final Bajamos a este destroyer Y ahora pasemos A la siguiente pelea La siguiente pelea Era Nova Aquí activamos Potenciadores místicos Porque no solamente Era la única pelea Que tenía Con Hood Lo único que tenía Que preocuparme Aquí en esta pelea Era tratar De no perder Tantas cargas De bala Y desgraciadamente Ustedes van a ver Que es lo que sucede En medio de la pelea Aquí Me hizo bloqueo automático Por lo tanto Perdió su furia Y eso que significa Amigos Que si En efecto Como no tiene mejoras No puedo anularle Y como no le anulo No voy a poder conseguir Tantas cargas de balas A menos que haga Que falle Ok Esas son las dos Formas en la que Hood puede conseguir Mejoras Bueno Más que nada Sus cargas de bala De vuelta Es ya sea Activando Lo que es El fallo Y que fallen Los golpes del enemigo O simplemente Anulando Mejoras Lo cual Ya no estaba Consiguiendo Nova Porque estaba Aplicando el Entorpecimiento Entonces dije Ay 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 Estaba un poco Preocupado amigos Porque todavía Teníamos una pelea Más con Hood Y dije Sabes que Tengo el potenciador De vulnerabilidad Todavía Vamos a aprovechar Eso Activo mi invisibilidad Aquí Y pues como ustedes saben Gladiador inicia Con una mejora De vigilancia Lo cual ignora el fallo Entonces aquí Dije bueno Vamos a hacer que falle Cargar una que otra balita Aprovechar que tengo Lo que es el Nodo de furia Cuando derribas Al enemigo Lo único que me Fastidia un poco aquí Es que Recuerden que El entorpecimiento Reduce un 60% La precisión de habilidades Por lo tanto Haber ocasiones En la que El gladiador No va a conseguir Bueno No voy a conseguir Yo en Hood La furia Entonces Aquí estoy intentando Derribarlo para conseguir La furia Y así amplificar El daño de mis Balas Pero no lo consigo Entonces dije sabes que Vamos ya a tirar El especial Perdón El golpe fuerte Porque pues Tenemos que finiquitar esto Ahora si consigo La furia con 5 balas Y dije Este wey Está muertísimo Entonces Listo Era nuestra última Pelea con Hood Ya no teníamos Ninguna otra La sacamos al 100% Que era lo Lo importante Y ahora nos tocaba Kindred En el nodo De Hazard De alto voltaje Y hemorragia Para esta pelea Mandé que me pusieran Pre-lucha De Odin De alto voltaje Para resistir A esas desventajas Y también Me puse Bueno Mandé que me pusieran Pre-lucha De Magneto Blanco Para que pudiera yo Aturdir al Kindred Cada que él no fuera Inmune a aturdimiento Entonces Aprovechando la habilidad De Kate Estoy tratando De derribar Para renovar Esa ola de frío En el Kindred Estoy la verdad Peleando super safe Casi no lo ataque En el modo De borragia Y ahora si Con el nodo De alto voltaje Si lo ataco Tiro mi reliquia Aquí nada más Me espero Va a activar Lo que es El brote Pero pues Era imposible Que yo me muriera Porque pues Tenía 100% De vida Y ya tenía Yo mi barra De poder Entonces bajamos A ese Kindred Era la última pelea Que teníamos Con Kate Bishop Y ahora La pelea más importante Que yo tenía Y la que más Me preocupaba En esta guerra Amigos El Bullseye Y el motivo Por el cual Nosotros subimos Al Toad Ascendido O sea Lo ascendimos Sobre todo Porque no teníamos Pre lucha De apocalipsis Por lo tanto Iba a ser más complicado Tiro mi especial 1 Aquí tira Su especial 1 El Bullseye Lo que hay que fijarse Es que El envenenamiento Paralizante De Toad Va Cuando Cuando Bullseye Purifique las desventajas Se va a activar El Nodo de veneno Y le va a desactivar Lo que es El aturdimiento reflector Entonces Nada más Tengo que tener cuidado De no atacarlo Cuando tiene su Habilidad De eludir Y también No hacerle parry Cuando el escudo Está activo Entonces Ya de ahí Tiro especial 1 Tiro mi reliquia Y logramos Bajar a ese Bullseye Es una pelea Difícil Parece como si hubiese Hecho esa pelea Sencilla Pero créanme Ha habido mucha gente Que se ha terminado Muriendo ahí Sin embargo Si juegas muy bien Tus cartas Y peleas bien Puedes sacar Esta pelea Sin morir Pero casi siempre Pierdes vida Incluso cuando tienes Pre lucha De jinete Apocalipsis Es uno de los mejores Nodos para Bullseye Y bueno amigos Como ustedes pueden ver En los resultados En el momento que estoy Grabando el video Todavía no ha terminado La guerra Nos faltan a nosotros 9 nodos Y a ellos 7 Y pues básicamente A ellos les falta Que se mueva una persona Y del lado de nosotros También Y ya eso depende De esas dos personas Tanto de los oponentes Que no mueran Y que nosotros No vayamos a morir Si ninguna de las dos personas Que a falta moverse En ambas alianzas Muere Pues nosotros Nos llevamos La victoria Y en el caso De que mi compañero Del grupo 1 Se muera Tenemos Espacio para una muerte O sea que incluso Empatando Podríamos llevarnos La victoria No sabemos Como va a acabar El resultado Me gustaría decirles Pero pues en el momento Les digo que estoy grabando Pues todavía no Hemos terminado La guerra Pero definitivamente Va a ser Interesante Este desenlace Y pues si amigos Al final Esa baja que yo di Contra el Nick Fury Fue la única Que dio mi grupo Que curioso Que cuando yo muero Nadie muere Y yo he arruinado Todas las guerras Que pudimos haber terminado Con cero bajas Creo que esta es O la tercera O la cuarta guerra Que pudimos haber terminado Con cero bajas Pero lo curioso Todavía es Que cuando yo no muero Todo el mundo muere En mi grupo Y somos el peor grupo Así que yo creo Lo que estaba yo Comentando con mis compañeros Y también mis compañeros Estuvieron de acuerdo Y de hecho Ellos dijeron De que Prefieren mil veces Ellos no morir Y que yo sea El chivo ¿No? De que tenga que morir Una vez Con tal de que Pues nada más Demos una baja Por guerra En mi grupo Lo toman ¿No? Y yo así de que Bueno Voy a ser el que va a sufrir Pero pues no pasa nada Lo tomo por mi grupo ¿No? Así que pues bueno amigos Esto ha sido todo por el video Ya saben que si les gustó Pues pueden dejar su like Suscribirse si no lo han hecho Y activar la campanita de YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo me despido Los estaré viendo En el siguiente video Cuídense mucho Bye